Didáctica de la matemática. Carla Gisey Ramírez Sosa. Primero A. El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñando, sino cómo va a ser enseñado. Comenius, quien introduce la palabra didáctica como sustantivo entre los años 1632 a 1640, para designar el arte de enseñar, lo que significaría, el conjunto de medios y de procedimientos que tienden a hacer conocer, a saber algo, generalmente una ciencia, una lengua, un arte. Gasconi Paredes Ladra, 2008, 13, afirma que la didáctica es lo básico en educación. González Jiménez y Díez Barrabés, 2004, 258, consideran que cuando se habla de didáctica, la totalidad del conocimiento está presente. Escudero, 1981, 9, afirma que la didáctica de la matemática se está referida a la ciencia del desarrollo de planificaciones realizadas en la enseñanza de las matemáticas. Che Bayard, 1991, sostiene que la didáctica de la matemática es elevar la calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje de la matemática. Conceptualización de la didáctica. Origen y enfoques de la didáctica de la matemática. Falsetti, Rodríguez, Carnegie y Formica, 2007, 169, afirman que entre los posicionamientos de algunos de los principales programas de investigación están el enfoque cognitivo en el que se destacan dos líneas de investigación, pensamiento matemático avanzado, introducido por Tali Biner, entre otros, y la teoría de los campos conceptuales desarrollada por Berknaud. El constructivismo radical de von Glasserfeld, señalado por Rodríguez, Carnegie y Formica, 2007, 170. El constructivismo social, que tiene Ernest. El enfoque fenomenológico debido centralmente a Freudental, explicado por Rodríguez, Carnegie y Formica, 2007, 172. En el enfoque semiótico, introducido por Godino y Batenero. El enfoque sistémico encuadrado en la teoría de situaciones de Hebrauseau, y detallado por Rodríguez, Carnegie y Formica, 2007, 174. El enfoque antropológico, tiene como uno de sus principales exponentes a Y. Chebayar. Didáctica de la matemática en preescolar. La didáctica de la matemática tienen en el nivel preescolar unas connotaciones específicas que revisamos en este apartado. Rebeco Vergara, 2007, 107, sotiene que el campo de la pedagogía surge en la convención para el enseñar y el aprender, y su teoría vive en función del momento en cada momento en que está y se está desenvolviendo. Pascual Lacal, 2009, 6, afirma que el pensamiento lógico-matemático se puede recorrer didáticamente de la siguiente manera. Estableciendo relaciones y clasificaciones entre y con los objetos que le rodean. Ayudando en la elaboración de las nociones espaciotemporales, forma, número, estructura lógico, que son indispensables para su desarrollo cognitivo. Impulsando al niño a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a interpretar hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones. Desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá llamando matemáticas. Dentro de las pautas para trabajar las matemáticas, Villanueva García, 2009, 6, recomienda a los maestros lo siguiente. Proporcionar experiencias de aprendizaje a los alumnos que pongan en juego los procesos cognitivos de las categorías de recibir, interpretar y recordar. Diseñar actividades nuevas y diferentes que comprendan parte de los contenidos que los niños conocen. Formular en la clase diferentes preguntas, sobre todo inductivas. Ayudar a aprender a los niños a través de la resolución de problemas reales. Trabajar con los niños el planteamiento de problemas. Potenciar el aprendizaje cooperativo y colaborativo realizando actividades apropiadas, por ejemplo, juegos matemáticos. Los números ordinales y cardinales, también trabajados en la educación inicial. A. El número cardinal, se define como la propiedad que tiene en común dos conjuntos equipolentes entre sí. Por ejemplo, los conjuntos formados por niñas y niñas y sus bolsos escolares son equipolentes entre sí porque a cada niño le corresponde un solo bolso o morral. B. El ordinal, indica la posición relativa de un número en la secuencia numérica. Por ejemplo, el término 5 en su aspecto ordinal nos indica que dicho número es el quinto en la secuencia, que delante de él hay cuatro términos, comenzando por el 1 y que detrás van los demás números a partir de 6. El 5 va detrás del 4 y delante del 6, por lo que ocupa un lugar único. El 5 va detrás del 5, por lo que ocupa un lugar único.